¡Oh, Cachencho que en mi pago era un chango bullanguero! Entre cerveza y entrevero le montaba el chamamé Pero un día se marchó lejos por trabajo, por sustento Y nunca más Cachencho volvió a nuestro pago Porque fuiste un fanático del estilo caminante Los hermanitos Zamora, al recordarte, te envían este chamamé A donde quiera que esté, te podés ir preparando Porque aquí te estoy nombrando ¡Rei Cachencho de mi pago! ¡Vamos! 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 Llegó al barco amigo, se habrán pareado la zona, en la estancia la querendona, en la pista el cardenal, en la esperanza y el palenque, por paisano calavera, nadie te pudo igualar. Llegó al barco amigo, se habrán pareado la zona, en la estancia la querida, nadie te pudo igualar. Llegó al barco amigo, se habrán parecido igualar, nadie te pudo igualar, nadie te pudo igualar, nadie te pudo igualar.